Definitivamente el deporte insignia al departamento de la gimnasia y a la parte de la modalidad artística se empieza a destacar la rítmica que este año debutará en Juegos Nacionales. La representante será la niña Cristina Isabel Peñaranda. Con mucha ayuda de la profesora Lady y el profesor Giovanni, que ellos me han recibido con las manos abiertas, me han enseñado a hacer el split que yo nunca lo sabía hacer y me han enseñado muchísimas cosas que yo nunca podía hacer. Cristina Peñaranda tiene su nombre plasmado en la lista de niñas que integran la primera generación de la gimnasia rítmica del departamento. Dos años en una modalidad donde se mezcla elasticidad y elegancia. El aparato que yo más desempeño es el balón. ¿Por qué? Me encanta mucho por los lanzamientos, las rotaciones, muchas cosas con el balón. En estos dos años ya han tenido la oportunidad de mostrar su trabajo en eventos nacionales. Ella y sus compañeras han respondido mostrando sus avances. Yo recuerdo muchísimo que vaya a competir en Cali, la ciudad de Salsa, y más eso competir con niñas buenas. Y entonces todas mis compañeras nos traemos medallas. Es la mayor del grupo que dirige la profesora Lady Manrique. A sus 12 años cumple con el parámetro de edad para competir en Juegos. A sus 12 años cumple con el parámetro de edad para competir en Juegos. Día 5 años cumple con el parámetro de edad para competir en Juegos. Gracias.